Ministro Gaviria, ¿dónde? A ver, nos están casi casi en el medio, vamos a ponernos un poquito más adelante. Ministro, por acá, ministro. A ver, a ver, a ver. ¿Puede por favor acercarse un poquito? Quiero agradecer a toda la prensa nacional y extranjera por habernos acompañado en este desfile en que nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, nuestros bomberos han dedicado a la patria por el día de su independencia. Segundo, agradecer profundamente a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, al Cuerpo General de Bomberos y al Ministerio de Salud quienes han participado en esta celebración por la independencia de nuestro país. Quiero hacer mención a cosas muy importantes en reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en el BRAE, prácticamente, prácticamente, se han neutralizado y se han desarticulado la mayor parte de la organización terrorista, quedando solo uno de los Quispe Palomino, que está prácticamente acorralado y estamos trabajando intensamente. No hay ningún día que dejamos de operar. Hemos tenido operativos importantes la semana pasada y una captura en lo que va del año, más o menos 10 toneladas de clorhidrato de cocaína, 200 toneladas de marihuana, que se ha trabajado solamente en el BRAE. 25 pistas clandestinas desaparecidas. La Marina de Guerra, trabajando en todos los ríos, más o menos tenemos alrededor de 40 dragas inoperativas, que obviamente las dinamitamos, para neutralizar y luchar contra la minería ilegal. Tenemos un submarino trabajando en operaciones multinacionales, tenemos una unidad de superficie, también una marina. Y la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea, en lo que va del año, más o menos tenemos 60 evacuaciones aeromédicas hechas. Tenemos más de 50 vuelos de apoyo a zonas de desastres naturales, con lo cual yo reconozco profundamente el trabajo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas en apoyo al país. Que va a ser un anuncio muy importante, muy importante, histórico, histórico. El día de hoy, ya el Plan Estratégico de las Fuerzas Armadas se aprobó en Consejo de Seguridad, hace más o menos un mes atrás. Y producto de este Consejo, estamos, y el día de ayer el señor Presidente lo anunció, donde se están buscando nuevas fuentes de financiamiento, a largo plazo, bajo recursos determinados, como es el canon, como es concesiones que van a permitir la recuperación y modernización de las Fuerzas Armadas, a largo plazo. El próximo año, el año 23 y 24, ejecutaremos la última fase del Fondo de Defensa, la última fase del Fondo de Defensa, que está proyectada en el 2034, se va a ejecutar el 2023 y el 2024. Y de ahí, este año, este año, antes del fin de año, tendremos la ley que va a permitir, que va a permitir la modernización y recuperación de las Fuerzas Armadas, a largo plazo. Esto es un hito histórico, histórico, porque va a permitir, perdón, va a permitir tener unas Fuerzas Armadas de primer nivel de la región, de primer nivel de la región. Eso lo vamos a terminar este año. Quiero terminar. El otro tema, nuestro personal, nuestro personal. Este año tenemos que lograr la homologación de las pensiones y la recuperación de la caja de pensiones de la Policía Policial. La propina de nuestros soldados. ¿Sabe cuánto ganan nuestros soldados? 250 soles. 250 soles. Y a veces tienen familia. ¿Ustedes creen que es posible eso? Vamos a pedir por lo menos una unidad, una OIT, por lo menos mil soles. Es lo mínimo que puede ganar un soldado. ¿Y sabe con cuánto come? Con ocho soles. ¿Eso ustedes creen que es correcto? Vamos a hacer que se incremente por lo menos a 12 soles. Por lo menos a 12 soles. Solamente los presos comen con más dinero que los soldados. Eso tiene que cambiar y ese es el trabajo que estamos haciendo. Adicionalmente, por si acaso, dentro de los próximos dos años, tendremos nuestros satélites de comunicaciones. Tendremos nuestros satélites de comunicaciones. Porque eso es el desarrollo que lo vamos a hacer acá. Ya estamos trabajando, hemos estado trabajando con algunos países de la región para lograr este gran avance. ¿Ok? Yo les agradezco nuevamente si quieren alguna pregunta, por favor. A ver, quiero explicarles, quiero explicarles. Ustedes han visto el desfile. Tenemos la compañía Usa de Junín, de la Independencia. La compañía Fanning y Mateo, de la Policía, de la Guerra del Pacífico. La compañía de la Fuerza Histórica, de la Guerra del 41. Y nuestra compañía histórica, Chavín de Huántar, que derrotó a la subversión. La compañía, Chavín de Huántar, desfilará por los próximos 100 años. Todos los años. Por los próximos 100 años. Así como desfila nuestra compañía Usa de Junín, como desfila nuestra compañía Fanning, pues desfilará nuestra compañía. La compañía, Chavín de Huántar, por si acaso, está hecha por comandos. Por comandos especiales. Ese es el honor que hacemos realmente a los que trabajaron y lucharon por la subversión. No sé, la verdad es que yo no estaba en la calle, no los he visto. A ver, perdón, un ratito. Otra cosa, quiero... Ya escuché, ya escuché. Escúcheme, ya escuché. Ya escuché, ya escuché, tranquila. Ya les voy a contestar. Miren, esto ha sido un desfile netamente militar. Ustedes me preguntan por qué han habido bomberos. Están carros de bomberos que pertenecen al grupo de desastres naturales. Quiero que entiendan eso bien. O sea, cuando hay desastres naturales que hemos tenido recién en Chavín de Huántar, hemos tenido en Retama, en Patás. ¿Quiénes son los que estamos ahí? Las compañías de multipropósito que ustedes han visto, por el Ejército, la Fuerza Aérea, Defensa Civil y nuestros bomberos. Y nuestros bomberos. Que no podemos dejarlos de lado porque son unidades operativas. Son unidades operativas. Y los bomberos trabajan tanto y tan fuerte como nuestros policías y como nuestras fuerzas armadas. ¿Perdón? Pero también ha desfilar un batallón que se llamaba Chavín de Huántar, que también ha desfilado. A ver, quiero explicarle ya. Miren bien. Me pidieron desfilar los licenciados. Me pidieron desfilar nuestras autodefensas. Me pidieron desfilar los de Jaín. Me pidieron desfilar. O sea, una serie de grupos que yo estoy correcto. Si lo hubiéramos hecho en la Avenida Brasil, tengan seguridad que hubiera sido. ¿Saben quiénes me pidieron desfilar? Los inválidos. Los discapacitados. Y no hemos podido. No hemos podido. ¿Por qué? Inclusive nuestras unidades militares han sido, a mí no, dos compañías de cada escuela. O sea, deberíamos haber marchado más. Pero desgraciadamente no se ha podido. Hemos marchado 5.000 hombres. No se podía más. Entonces, miren. No desfilaron los discapacitados, que deberían haber estado acá. No desfilaron los licenciados, que deberían haber estado acá. O sea, las autodefensas que también han trabajado en la lucha contra la subversión, como nosotros. Entonces. ¿Perdón? Miren, yo he estado ahí, el presidente ha dado su mensaje. Esa es una forma de manifestarse. No estoy de acuerdo. Creo que somos una sociedad civilizada. Pero si realmente, creo que era el grupo de Fuerza Popular, comenzaron a gritar. La señora, otra señora por ahí que comenzó a gritar. Me parece que eso no es civismo. Pero bueno, si ellos lo hacen, el pueblo lo mira. El pueblo mira y el pueblo evalúa. El presidente terminó de su mensaje. Salimos. Y bueno, es parte de la política en la que hemos vivido. Ministro, por favor. ¿Perdón? Por favor. ¿Qué ha sido los seis comandos que estaban afuera y han sido reprimidos? Perdón, a ver. ¿Perdón, qué dice? ¿Qué ha sido los seis comandos que vinieron subiendo las puertas y han sido reprimidos? Y acá les libró también un comandos de Huántar. ¿Y no eran ellos? Perdón, perdón. Yo le digo una cosa. O me quiere entender o no me quiere entender. Le estoy diciendo que la compañía Chavín de Huántar es una compañía histórica. ¿Sabe quiénes han marchado? Los comandos. Actualmente, los comandos que están actualmente. ¿Perdón? Lo que estuvieron en la Embajada de Japón. Bueno, le estoy diciendo, mire, le estoy diciendo una mente, mire. Hubieran podido marchar ellos, hubieran marchado los discapacitados que han perdido par de sus extremidades. Por eso le estoy... ¿A quién? ¿A quién? No le entiendo, no le entiendo. ¿Por qué no nos invitaron a tiempo y... No, 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 perdón. ¿Por qué no eran los héroes de la Embajada de Japón? Bueno, no sé lo que usted me está preguntando, como leo, pero... Yo le estoy diciendo que la compañía que ha desfilado es la compañía Chavín de Huántar. ¿Ok? Y le digo una cosa. Simple y llanamente ha sido un desfile militar, como ya le digo, militar, de oficiales y de personal en actividad. Creo que es muy claro eso. Esa fue la decisión y ese es hecho. Perfecto, a ver, ¿qué otra cosa? Otra cosa. Quiero dejar muy claro algo adicional que seguro que van a preguntar. Creo que ayer el... Hay una situación que ya no lo voy a declarar como ministro de defensa, sino como José Gaviria. Como José Gaviria. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que respetar a nuestros mayores. Tenemos que mantener una sociedad civilizada y respetuosa, porque mañana más tarde cuando seamos viejos, nuestros hijos y nuestros nietos nos van a faltar el respeto. Y eso no está bien. Eso no está bien. Tenemos que saber respetar a nuestros mayores. Eso nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos. Se lo estoy diciendo como a Pepe Gaviria. No es posible que ahora los jóvenes insulten a los viejos. Eso no es correcto. Porque mañana nos van a hacer eso nuestros hijos. Y a ver si les va a gustar eso a ustedes. Creo que eso no es correcto. Se lo estoy diciendo clarito. Ministro, ¿por qué se molesta? No me molesto. Yo hablo así. Perdón, perdón. Un ratito, miren. ¿Sabe qué? Yo no me molesto. ¿Saben qué es lo que pasa? Que no hablo yo. Habla mi corazón. Y se lo estoy diciendo porque es lo que siento. O sea, yo no me molesto. Así hablo yo. ¿Y sabe por qué? Porque el que habla es mi corazón. Lo que yo siento es lo que yo les digo. No es lo que yo quisiera que ustedes escuchen. Pero el ministro también sería bueno que esa misma. Perdón, perdón. El maquitura tenga también a Aníbal Torres. El presidente del gobierno de la ministerial. Perdón. Miren, miren. Ok. Bueno, yo les pido disculpas si es que eso ha pasado en algún momento. Ok. Porque yo saben el cariño que yo tengo a ustedes. Lo respeto mucho. He viajado con ustedes a una zona. Voy a viajar con la señorita panamericana. Con cualquiera, de veras. Vamos a ir un día, por ejemplo, quisiera invitarlos un día a un operativo. Quiero invitarlos nuevamente al BRAE. Y sobre todo, a un operativo con la minería ilegal. Es un problema que se viene. Y se viene muy grave. La minería ilegal está proliferando en todo el país. En la zona del Cenepa. En la zona del río Santiago. En la zona de Putumayo. O sea, ¿por qué? Porque nuestro país está lleno de minerales. Y obviamente es un fenómeno social. Es un fenómeno social. Porque hay miles de miles de personas que están viviendo de eso. Y tenemos que ver cómo resolver esos problemas. Porque no solamente es un problema de minería ilegal. Es un problema también de la sociedad. Un tema muy grave. Y... Ok. Lo quiero mucho. De veras. Ha presentado una información falsa, ministro. Y con todo mi corazón. Y como le digo, no me molesto. De veras. Hablo así porque habla mi corazón. Yo les digo lo que yo siento. No. Es la verdad. Yo hablo así porque es... Este es el premier, entonces, ministro. No, no, no. No, no. No, no, no. Yo... Ok. Cuando pasó eso... Nuevamente, los quiero mucho. Reconozco mucho el trabajo de ustedes. De veras. De veras. Y ya les digo. Vamos a viajar nuevamente por ahí para que me acompañen. Y compartir y ver el Perú profundo. Que es necesario verlo. Lo mismo debería tener que ver con el ministro, ¿no? Para que esté con el trabajo. Bien. Se retira de esta manera el ministro de Defensa. El señor Davidia no ha querido contestar con respecto a la información que se ha emitido en un semanario, en el semanario Hildebrandt, en sus 13. Ese...